Noticia de último minuto, Estados Unidos de América. Patriotas, el regreso triunfal de Donald Trump y su entrevista impactante en el Town Hall de CNN después de 7 años de silencio. Mis amigos, con la campaña hacia 2024 en marcha, el expresidente regresará a la cadena para un evento en New Hampshire. Actualmente lidera las encuestas de las primarias republicanas. Donald Trump lidera actualmente las encuestas de las primarias republicanas. El expresidente se impone con comodidad por sobre el resto de los candidatos, con márgenes de hasta 28% en los últimos sondeos. En este contexto, y después de 7 años, volverá a participar de un Town Hall de CNN. El evento está pautado para la segunda semana del mes de mayo en New Hampshire. Así lo anunció la propia cadena, que también detalló que la moderadora a cargo del evento será Carlin Collins. La transmisión será en vivo desde ST and Sound College, para suscriptores de televisión de pago a través de CNN.com y CNN. Había aplicaciones móviles en canales de TV o CNN o donde esté disponible. El expresidente pasó recientemente por New Hampshire, donde promocionó sus números en las encuestas y criticó duramente a Joe Biden por la economía. Cuando dejé el cargo, le entregamos a Joe Biden la recuperación económica más rápida jamás registrada, todo ello sin inflación. Tomó esa economía en auge y enseguida la hizo a Nikos, expresó. A su vez patriotas, se mostró esperanzado por la posibilidad de volver al gobierno y enderezar el rumbo de los Estados Unidos. Somos una nación en serio de Kibe, una nación que ha perdido el rumbo. Estamos liderados por una persona sin esperanza, pero ganaremos en 2024 y haremos que América vuelva a ser grande. Podemos hacerlo. No es demasiado tarde, añadió. Patriotas, se espera que el expresidente sea consultado sobre sus propuestas de cara a 2024, la actual gestión de Biden y su causa judicial llevada adelante por el fiscal Loudon Pride. Los Town Hall de CNN son eventos que la cadena organiza con candidatos políticos que se someten a preguntas de una audiencia. El último al que Trump asistió fue un marzo del 2016, cuando también era el favorito para llevarse la nominación republicana a la presidencia. En aquel momento, solo quedaban tres en la competencia, Ted Cruz, John Kasich y el propio magnate. En esta oportunidad, Nicky Healy, Devak Ramaswamy, Esa Hutchinson y Larry Alder anunciaron ya sus candidaturas, mientras que el senador Tim Scott ya tiene en marcha su comité exploratorio. Por su parte, habrá que esperar a las decisiones de Ron DeSantis, Chris Sununu, McTance y Lescheny. Mis patriotas, que el espíritu de diálogo y colaboración nos guíe en el camino hacia un futuro mejor para todos. Que viva Trump presidente 2024.